Compatriotas, nuestro gobierno es consciente de la importancia de la inversión minera para lograr el anhelado crecimiento con inclusión. Y es muy consciente también de que los pobladores requieren que estas inversiones se den en un escenario de confianza y de una relación transparente y de respeto mutuo. Este gobierno no va a aceptar actitudes de soberbia de ninguna empresa.